Traigo muchas ganas de llorar y llorar Porque traigo un grande sentimiento No sé cómo haré para olvidar, olvidar Esta triste pena que ahora siento La mujer que quise me dejó y me dejó Según por qué no soy de dinero Y se va a casar con un rico, un rico Según le va a dar el mundo entero Yo le digo, yo le digo que me quiera Que conmigo vivirá como una reina Yo le digo que la quiero, yo le digo que la adoro Que te quiero, que te adoro Que eres mi única ilusión ¿Cómo te haces? La mujer que quise me dejó y me dejó Según por qué no soy de dinero Y se va a casar con un rico, un rico Según le va a dar el mundo entero Yo le digo, yo le digo que me quiera Que conmigo vivirá como una reina Yo le digo, yo le digo, yo le digo que la adoro Que te quiero, que te adoro Que eres mi única ilusión Que te quiero, yo le digo, yo le digo que la adoro Que te quiero, yo le digo, yo le digo que la adoro